Yo soy hija de esta tierra, de la sangre más sufrida, por los diaguitas que él me ayudaría hasta mi vida. Y cante así. Yo soy hija de esta tierra, de la sangre más sufrida, por los diaguitas que él me ayudaría hasta mi vida. La caja no me ayuda, no suelta. Cuando están guardadas así hay que sacarlas a soler. ¿Y quién le ha enseñado a usted esto de tejer en telar? Yo le aprendí a mi abuela. Mi abuelita que vivía en los cerros allá a la par de Pichau, en Cóndor Huasi. ¿En Cóndor Huasi vivía? En Cóndor Huasi, sí. ¿Y usted ha podido enseñarle a sus hijos esto de a las chicas? Sí, sí le enseñaste. Y algo, no, pues la más chica se fue a estudiar y ella ya... ¿Qué es la más chica que estudia? Ya trabaja, se ha recibido allá. ¿De qué se ha recibido? Abogacía. ¡Ay, qué orgullo! Cuando se ha recibido también. ¡Qué orgullo! Sí, sí, al pesar de... Sí que yo siempre les dije que estudien para que ellos vean lo bien a ellos. ¿Y qué es lo que hace acá en el telar? Este, conchas, mantas para taparse la cama y también para los living y alfombra. Y bueno, y mi abuelita me decía así, ya vas a ver, me decía, en la canasta tengo el guaguincho y yo esas palabras... ¿Un ovillo? Sí, un cadejo, un ovillo. Ahora ya decimos, ya decimos ovillo, un ovillo de la noche. ¿Esa era en Quichu o en Cacán? En Cacán y en Quichu hablaba también mi abuela, sí. Muchas cosas que yo me quedaba sorprendida y ahora algunas me las acuerdo y mi hija dice, ¿por qué no escribía? ¿Por qué no anotaba? Sí, hay algunas que me acuerdo y me hacen reír y me decían, ¿qué decís? Me voy pa'l mollar, pero me grito y lo voy a llevar, y lo voy a llevar. ¡Gracias!